Más allá de todo lo que pasó Las heridas y el dolor Lo difícil que será El sentar y esperar Que los días pasen Y que quieras escuchar Nada se termina con un error Podemos tratarnos bien Aceptarnos y aprender Nada está perdido para el amor Podemos tratarnos bien En el alma y en la piel Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te espero Siempre aquí te espero Siempre aquí te espero Nada se termina con un error Podemos tratarnos bien Aceptarnos y aprender Aceptarnos y aprender Nada está perdido para el amor Podemos tratarnos bien En el alma y en el alma y en la piel Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te espero Siempre aquí te espero Siempre aquí te espero Siempre aquí te espero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!